Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy les voy a compartir una nueva historia, un nuevo caso muy interesante que no se pueden perder. Así que pónganse cómodos y comencemos rápidamente con este video. Gracias a todos mis Patreons por hacer posible este video. En esta historia hay varias personas involucradas, por lo tanto voy a ir mencionándolos poco a poco para que puedan entender la relación que tenían entre ellos y así no se pierdan en este caso. Primero que nada tenemos a Reed y Susana, que fue una pareja que se casó en 1978. Ellos se casaron dos años después de graduarse de la preparatoria, así que podemos deducir que en aquel momento eran bastante jóvenes. El apellido de la pareja era Wansley's. Su primer hijo llegó a sus vidas siete meses después, específicamente un día de San Valentín, y decidieron llamarla Sarah. Seis años más tarde, Susana volvió a quedar embarazada y dio a luz al pequeño Andrew. Reed, que es el padre de la familia, había trabajado para compañías petroleras en Houston, Salt Lake City y luego en Dallas. A donde quiera que vivían sus actividades, siempre giraban en torno a sus hijos y a su hogar. Por esa razón, Reed siempre quería trabajar dentro de casa y habilitó también una oficina para pasar el mayor tiempo en su hogar. Por otro lado tenemos a Susana, que es una mujer descrita como una persona muy bondadosa, una muy buena ama de casa. Hubo un tiempo en el que ella decidió tener un local donde vendía antigüedades, pero con el paso del tiempo ella decidió ya no trabajar más en eso y dedicarse al 100% a su hogar. De Susana, o mejor conocida como Susie, se llegó a decir que era ese tipo de mujer o ese tipo de madre que si sus hijos no querían comer lo mismo, ella iba y preparaba cosas diferentes para que cada uno comiera lo que quería. Los vecinos más allegados llegaron a decir que los Wesley eran personas muy buenas, bondadosas, eran muy tratables y aparentemente parecía ser una familia muy buena. Para el año 2003, la familia después de haber estado mudándose en varias ocasiones, establecieron su hogar en Manfields, Texas y estaban también ubicados en una clase alta. Para el 12 de diciembre del 2003, los vecinos se percataron que la policía estaba custodiando la casa en los Wesley, pero no entendían el por qué. Más tarde, se supo que los cuerpos de Reed y Susana se encontraban sin vida y al parecer, alguien había entrado en la casa y los había matado. Uno de los vecinos de nombre Clark se acercó y quedó muy sorprendido con la noticia y de inmediato empezó a cooperar con la policía. Los agentes le pidieron que tratara de ponerse en contacto con los hijos de la pareja, ya que al parecer no sabían lo que había sucedido. Para aquella fecha, ya los hijos de los Wesley estaban bastante grandes, de hecho ya uno estaba trabajando y otro estaba en la universidad, eran dos personas adultas. Curiosamente, la razón por qué la policía se había llegado a la casa de los Wesleys era porque alguien había llamado al 911 desde el mismo hogar de la pareja. Además, les habían alertado de la situación de aquella casa, pero no se dio sus datos ni mucho menos explicación, sino que simplemente se alertó a las autoridades y posteriormente colgaron el teléfono. Esa llamada se produjo a las 11 y 40 de la noche. Cuando la policía de Memphis llegó a las 11 y 44, decidieron llamar a la puerta principal, pero no obtuvieron respuesta. Los oficiales encontraron la puerta del garage abierta y la puerta que llevaba del garage a la casa también estaba abierta. Susana estaba atendida en el sofá de la sala. Los atacantes al parecer le habían disparado en la oreja izquierda. Reed también fue encontrado sin vida con disparos en la cara y espalda y también fue apuñalado. Cuando las autoridades inspeccionaron el hogar, pudieron encontrar dos juegos de huella, uno de sangre en toda la sala de estar, el comedor y en la entrada. También pudieron notar que no habían señales de entradas forzadas a la casa y nada parecía faltar, lo que hacía descartar por completo que hubiese sido un robo. Evidentemente, después de esta escena del crimen, muchas preguntas empezaron a surgir y todos los vecinos estaban sumamente alarmados. Algunos decían que probablemente sí había sido un robo, pero realmente no había evidencia de que eso hubiese sucedido. Por otro lado, muchas otras personas empezaron a creer que se trataba de algún maniático que andaba suelto y andaba haciendo de las suyas. Esa es una de las teorías que en ese momento causó aún mucho más pánico en todo el vecindario. Junto con esas interrogantes, también se despertó una tensión en el vecindario, ya que la policía brindaba muy poca información con respecto al caso. Pero para el 5 de abril, siendo unos cuatro meses después del suceso, la policía de Illinois arrestó a Susana Toledano, de tan solo 19 años, alegando que ella había estado involucrada en la muerte de la pareja Wesley. Y al día siguiente hicieron otro arresto, llamado Hilario Cárdenas, de tan solo 24 años de edad. Esta persona, al parecer, también estaba implicada. Pero la mayor sorpresa se dio cuando arrestaron a Chelsea, una joven de 20 años, quien era amiga de Susana, la primera joven que había sido arrestada. Resulta que Chelsea también era novia de Andrew. Andrew era el hijo de los Wansley. Estos cuatro arrestos se hicieron en tres días consecutivos. Todo se había basado en evidencias circunstanciales. Luego se supo que uno de los posibles motivos del crimen era que el hijo de la pareja quería cobrar su herencia y su novia lo había motivado más, junto con su otra amiga. Al menos un miembro de la familia ya estaba convencido de que Andrew había matado a sus padres. Aunque muy pocas personas lo sabían, en marzo, es decir, un mes antes de los arrestos, Sarah Wansley, de 25 años, había presentado documentos en un tribunal de sucesiones para bloquear a Sir la herencia de los bienes familiares de su hermano, culpando a Andrew de los asesinatos y acusándolo de intentar matarla a ella también. Ella le pidió al juez que evitara que Andrew gastara algo de dinero de la herencia. El abogado de Andrew presentó documentos negando todas esas acusaciones. Pero para el 1 de julio, unos siete meses después del crimen, un gran jurado del condado de Taran acusó a Andrew, a Richardson, Toledano, por asesinato capital y más tarde a Cárdenas por conspiración para cometer asesinato capital. El detective de Memphis, llamado Ralph, dice que la ruptura más grande en el caso se produjo cuando a finales de marzo, las pruebas de ADN consiguieron con un grupo de cabello encontrado en el puño de Reed. Resulta que este cabello le pertenecía a Susana Toledano. Según una serie de declaraciones juradas de la policía, su arresto provocó un efecto dominó con los arrestos posteriores de Cárdenas, luego Richardson y Andrew Wesley. Sus declaraciones y pruebas reunidas por la policía pintan una imagen desgarradora de lo que pasó a Reed y a su esposa Susana. En cuanto a la reconstrucción de los hechos, para cuando se hizo la llamada al 911, se estima que la pareja ya estaba al menos muerta unas ocho horas o doce horas antes. Además, se cree que Andrew Richardson y Toledano llegaron a la casa temprano el 11 de diciembre. Luego se estimó que los ataques ocurrieron a las 3 de la madrugada porque un vecino llegó a declarar que a esa hora escuchó algunos disparos. Según la policía, este trío entró por el garage y en ese momento la primera persona que encontraron en la sala fue a Susy. Ella estaba dormida mientras veía televisión, tenía una sábana puesta y ellos de inmediato le dispararon. Cuando se produjo el disparo se cree que Susana nunca sintió nada, es decir, que ella murió en el instante. Por otro lado, en el caso de Reed, él sí estaba como durmiendo en su habitación cuando escuchó los disparos que fueron dirigidos a su esposa. Él de inmediato se alarmó por lo que estaba sucediendo, pero también este trío subió hasta esa habitación y empezaron a atacarlo. En ese momento se cree que él sí trató de defenderse, pero lamentablemente también perdió la vida. Allí justamente es donde se cree que él, en el medio de la oscuridad, agarró un cabello de alguna de las chicas, que en este caso fue el de Toledano, y este cabello quedó pues en sus manos. Y a través de esta prueba se pudieron dar cuenta de que Toledano era la responsable, pero no solo ella, sino que también estaban otras personas involucradas. Después de que se produjo la muerte de la pareja, se cree que la llamada al 911 no se hizo de inmediato, sino que esperaron un par de horas, y además se cree que la persona que hizo la llamada fue el propio hijo de los Wansleys. Inicialmente no había pruebas suficientes de que Andrew, el hijo de las personas que fallecieron, fuese el responsable y también su novia, pero con el paso del tiempo y a medida que se iba investigando, y pues con las otras declaraciones pudieron descubrir que sí, ellos fueron partícipes de todo esto, y que de hecho ellos fueron como las cabezas maestras de todo lo que ocurrió. La familia que parecía ser perfecta, al parecer sí tenían intensas luchas con sus hijos. Sarah era una joven complicada y no se llevaba bien con su hermano Andrew. También se llegó a decir que los Wansleys eran sumamente controladores. La imagen de la familia perfecta de pronto se fue cayendo, y es que en varios artículos se ha hablado de que esta familia era bastante disfuncional, sus dos hijos eran muy problemáticos, pero también ellos como que no supieron llevarlos, ni siquiera pudieron controlarlos tan siquiera. Sarah, que era la hija mayor de la pareja, había sido diagnosticada en su juventud con depresión. Además, había tenido muchísimos problemas emocionales donde al parecer sus padres no la apoyaron del todo. Por otro lado, Andrew también era un joven muy complicado, pero Andrew se juntó con dos chicas que tampoco estaban bien del todo y que venían ya con problemas familiares. Andrew, por su lado, era un joven que supuestamente había sido muy problemático, constantemente estaba metido en robos, cosa que me parece bastante extraña porque aparentemente las familias tenían una muy buena posición económica, pero no se sabe exactamente por qué él llegaba a esos extremos. El punto de lo que se sabe de esta historia, o de lo poco que se sabe, es que este joven sí constantemente estaba metido en problemas, se metía a robar autos, a otras pertenencias, y pues lamentablemente también se llegó a juntar con dos chicas que no estaban para nada bien de la cabeza. Una de ellas era su novia y la otra era una amiga, y se dice que estas dos chicas también venían con un trasfondo, con un pasado bastante fuerte, con unas familias muy problemáticas, y pues estos tres se unieron, y ese fue el resultado que hubo de todo aquello. Se cree que el crimen se puso en marcha cuando Andrew ya estaba cansado de seguir saboteando, como que ya tampoco tenía los medios para hacerlo, ni siquiera el dinero, y él como que necesitaba más dinero o quería más dinero. Así que pues empezaron a maquinar, pero no sabemos exactamente si fue él solamente o su novia, o si ambos en conjunto empezaron como a maquinar todo lo del crimen. Susana Toledano fue condenada el 26 de mayo del 2006 a cadena perpetua con la posibilidad de salir en libertad condicional después de 30 años. Ella llegó a un acuerdo de culpabilidad para así evitar la pena de muerte y además testificó contra Chelsea y Andrew. Por su lado, Chelsea Richardson fue declarada culpable de asesinato también y fue sentenciada a una inyección letal, ya que ella fue considerada un peligro para la sociedad. Pero el 13 de diciembre del 2011 la sentencia de Chelsea fue conmutada a cadena perpetua. Andrew Wesley fue declarado culpable de asesinato el 5 de marzo del 2006 y le dieron una cadena perpetua. Este será elegible para libertad condicional en el 2044. Por otra parte, tenemos a Hilario Cárdenas. Este también fue sentenciado, pero Hilario Cárdenas no participó activamente en el crimen, pero sí fue quien facilitó el arma y él fue el que le dio el arma a estos tres chicos. Esta persona fue considerada culpable por conspiración para matar y recibió en mayo del 2006 una sentencia de 50 años y se le ha negado la libertad condicional en dos ocasiones, una en el 2016 y otra en el 2017. Realmente cuando estaba investigando, esta es básicamente la información que se encuentra como más rápido, pero también llegué a encontrar otros artículos donde hablan más que nada de la familia, de cómo la familia estaba tan descompuesta, de cómo habían tenido tantos problemas y se cree que estos malos tratos que habían entre ellos, malos problemas de la hija, que ya también eran psicológicos, fue descomponiendo la familia poco a poco. Y no quiero dar opiniones abiertamente de este caso, porque me parece que es bien difícil por lo menos considerar si los padres también fueron culpables del comportamiento de sus hijos o no, realmente es bien difícil. Y yo particularmente me quiero quedar pues con el resultado de esta historia, que los cuatro involucrados sí fueron condenados por el delito cometido, indiferentemente de lo que ellos hayan vivido en el pasado, si vivieron un mal momento, si fueron agredidos, abusados o si fueron muy problemáticos y esto los llevó a cometer el crimen. Pero bueno, lamentablemente eso fue lo que sucedió. Una familia que parecía ser muy hermosa, una familia que aparentaba ser muy sana, resultó todo lo contrario. Y bueno amigos, así finaliza esta historia. Si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan, a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo. Si todavía no me siguen, mis redes sociales se las voy a dejar todas por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados. Les recuerdo nuevamente que tengo una página de Patreon para aquellos que deseen apoyarme, yo voy a estar muy muy agradecida. Y también tengo otra página de YouTube que se las voy a estar dejando por acá para que me sigan y me conozcan más por allá, pues como más cosas personales. Y sin más nada que decir, yo me despido, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.